cogeis del mango este hey, hola a todos, aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno, en este vídeo estamos con la máquina con el Fiat puntito como manda la tradición y bueno, en este vídeo os voy a enseñar como sustituir el mecanismo del elevalunas porque en estos coches fallan de dos en dos fallan más que una escopeta de feria os dejo por aquí una lista de reproducción bien jugosa donde os podéis pasar y ver todos los vídeos que estoy subiendo con esta máquina y lo más importante, haceros el cafecito poneros cómodos y vamos a ello bueno, vamos a comenzar desmontando lo que es el panel tenemos que quitar esta tapita luego tenemos que quitar esto lo del botón tenemos aquí dos tornillos también de tipo AIE y por último abajo tenemos unos cuantos tornillos así que bueno, vamos ahí vale, quitamos esta tapita cogemos una AIE en cinco vale, este cogemos una palanca de plástico y hacemos aquí un poco con cuidado hay un conector que hay que quitar presionamos esta patilla vale vale aquí hay tornillos que hay que quitar también vale vale en total cinco tornillos que hay que quitar una vez están todos los tornillos quitados hay que apalancar lo que es el panel y luego tirar con fuerza hacia arriba para desencajarlo de esta posición así que vamos a ello lo que es el mango este y con fuerza hacia arriba vale aquí lo que tenemos es el gancho para abrir la puerta y tirador y el cable del altavoz así que vamos a hacer palanca por debajo de este sitio y desenganchamos esta cosa blanca vale vale, habéis visto y ahora simplemente hay que desenganchar esta cosita hacemos palanca aquí en este plástico lo giramos y lo sacamos veis luego simplemente lo metemos aquí y lo volvemos a encajar o sea hago fuerza aquí en esta cosa de plástico dejo que salga y levanto quitemos este altavoz pues lo podemos quitar entero y ya está y ya queda el panel totalmente suelto bueno, seguimos por aquí hay que quitar toda esta protección ¿no? que va con pegamento así que vamos a ello con cuidado aunque ya está quitada por eso va a ser mucho más fácil en mi caso vale estas son las tuercas del elevalunas una, dos y tres dejo esto así pegado para que no me moleste aquí tenemos lo que es el conector a ver si os puedo enseñar lo que pasa este elevalunas aquí como veis han puesto un palo para que sujete la ventana aquí está la ventana para que no se caiga y bueno pues este es el cable que se parte y bueno lo que voy a hacer es quitar esto este palo y supongo que la ventana se va a caer así que con mucho cuidado ahí se ve mejor ¿no? hay una cosa naranja que habrá que quitar para que salga el mecanismo de la luna quitamos este enganche que simplemente va donde el cristal así lo lo deja asegurado y se supone que va sujeto pero aquí está roto como veis es una 10 vamos a quitar vamos a quitar el conector este bueno una vez tengamos el cristal sacado de su alojamiento vamos a quitar el motor de alguna forma por aquí vale aquí lo tenemos esto es lo que me refiero de sacar la ventana de su alojamiento este esta cosa se mete dentro de la ventana aquí y es lo que hace que suba o baje así que nada ahora vamos a quitar el motor con estos tornillos y se lo pasamos al nuevo elevalunas este es el nuevo mecanismo como veis aparenta ser muy parecido no es el original lógicamente pero bueno aquí tapones que hay que quitar y nada vamos a intentar quitar esto vale lo hemos quitado todo esto fuera esto también y lo tenemos que pasar a esto lógicamente hay que cortar esta forma lo hemos quitado Ya está metido como veis Hay que alinear Los tres patitas Con el motor Y ya entra bien Así que nada, vamos a montarlo otra vez Hay que enganchar la ventana aquí Y luego con esto Lo pasamos por aquí Y una vez la ventana Esté enganchada Presionamos esto para adentro Y aseguramos que la ventana no se salga ¿Vale? Porque si la ventana tiene que quedarse aquí Pues tiene que quedar Atrapada en esto, digamos Asegurada He conectado al coche y lo he bajado un poco A ver si así entra ¿O no? Joder Bueno, pues ya ha metido el El de Balunas en su sitio Bueno, ahí lo veis Está enganchado, ¿no? Vamos a probar si funciona Bueno, vamos a conectar el motor Primero Ahí está Ya lo tenemos, chavales Funcionando Vale Vale De luces Ahora Vamos a estar todo de nuevo Y ya está Bueno, chavales Pues ya hemos cambiado el de Balunas Como habéis visto Tiene un poco de faena Un poco de trabajo También es la primera vez que lo hago Así que, bueno Se tarda más tiempo Espero que os haya servido este vídeo Si es así, darle un buen me gusta También os dejo por aquí más vídeos de este tipo Para que os paséis Darle a la campañita Para que os notifique de nuevos vídeos Y nos vemos en el próximo Que va a ser el mejor vídeo Adiós